Música Debo Conseguir más Gomitas de frutas Tuercas No toquen mis gomitas de frutas Vaya, calma tuercas, no queremos tus gomitas de frutas Oh, son ustedes Hola amigos, acabo de probar una de las mejores meriendas Troces de frutas canguros invasores galácticos Vean las estrellas, toquen las estrellas El único problema es que solo están disponibles por un tiempo limitado Así que estoy usando todo mi tiempo buscándolas y almacenándolas Pronto serán todas mías Un poco obsesivo, creo que tiene un problema Se ven deliciosos Si, mi único problema es que estoy pasando los últimos minutos Hablando de estas gomitas de frutas de canguros invasores galácticos Cuando debería estar buscando más Me tengo que ir de aquí ¿En serio? ¿Super versículo? ¿Tenemos que hacer eso ahora mismo? Ok, está bien Pero tan pronto terminamos, me voy de aquí En Lucas 12.34, Jesús dijo Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón Oh no He estado pensando tanto tiempo en las gomitas de frutas de canguros invasores galácticos Que he descuidado mi tiempo con Dios Este versículo es un gran recordatorio de que es insensato acumular riquezas y tesoros en la tierra Si solo queremos las cosas de este mundo Como el dinero, posesiones O gomitas de frutas de canguros invasores galácticos O mis gomitas Perderíamos nuestros días tras cosas que no durarán Pero si atesoramos a Dios y le damos la prioridad Buscaremos los dones de Dios que durarán para siempre Haremos todo lo posible para conocerle más y hacer lo que a él le agrada Las cosas que tenemos en la tierra no durarán para siempre Solo Dios es eterno Así que busca a Dios sobre todas las cosas Y haz todo lo que puedas para conocerle más Porque nuestro verdadero tesoro lo tenemos solo en él Si quieres aprender más sobre los tesoros celestiales de Dios Descarga la aplicación de Super Libro Allí puedes ver episodios de Super Libro gratis Y jugar juegos divertidos Recuerda darle me gusta y suscríbete ¡Hasta la vista! ¡Gracias!